Con Chanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo. Qué gusto, qué gusto todos los días que nos acompañen. Hoy está aquí conmigo mi querido Morri. ¿Cómo estás, Morri? Muy bien, siempre es un honor y un placer estar contigo, Chanique. Me encanta que me invites para estar contigo y con toda tu gente que te quiere tanto. Yo también te quiero mucho, te admiro mucho y me caes re bien. Ay, tú a mí. Son muchos años de amistad. Sí, ¿verdad? Sí, cómo se pasa la vida. Un soplidito y ya, ya. Ni hay que contarlos, pero ya llevamos un ratote. Oye, quiero decirles de que a quién creen que eliminaron ahorita de que salió de la Casa de los Famosos de Telemundo. Pues a Leslie Gallardo, la novia de Emilio Osorio. Y precisamente ella dijo cuando estaba nominada, no voten para que me queden. Yo lo que quiero es ya irme con mi novio. Ya, ya la urgía a salirse. Pues es que sí, puedes entrarle con muchas ganas, pero ya estar adentro te cambia la perspectiva, ¿no? No está fácil. Sí, no está fácil. Y bueno, pues le sirvió para lo que le tenía que servir, darle un poco más de... De refresh. De refresh a su nombre y todo. Y vamos a ver qué es lo que dijo. ¡Leslie! Ay, sí, 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 sí. Sí, mi amor, mi amor, mi amor, sí. Sí, sí, sí. Gracias, Dios mío, gracias, 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 gracias. Gracias, Dios, gracias, 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 público, gracias. Gracias, Duraznitos, gracias, Halconas, los amo. Bueno, pues ahí está. Decía gracias, gracias, que ya salí, ¿verdad? Quería ver a mí. Inconmovida, ¿no? Todo el mundo quiere estar adentro, yo ya quería salir. Pero ella también quería estar adentro. Sí, 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 todo el mundo ahora, ¿no? Ya todo el mundo quiere ser parte de ese proyectazo que les ha ido tan bien. Sí, y es que sí, es que te dan cosas, porque o la gente o te aprende a creer o te aprende a odiar. Sí, a mí me gustaría entrarle, fíjate, yo no sé si tengo la sangre, pero me pondría a meditar a todos, mínimo un ratito, ¿no? A ver, ahí intentar que... Uy, te sacaré en un día. ¿Tú crees? A dar la abraza a todos, ¿sí, no? Te sacan en un día. Bueno, pues hay que experimentar en una de esas. Ahora, yo lo que no entiendo es, porque yo estuve en la Casa de los Famosos México en el panel. Ya. Y yo le decía, oye, si nominan a Sofía Rivera Torres, no la saques, es buenísima, o aferca. Y me decía el productor general, nosotros, es un reality, lo que la gente quiere. Y digo, pero ¿y si se quedan? ¿Si no es más mínimo? Claro. Si es una arma de los filos, ¿no? O sea, sí, porque mucha gente piensa, no, bueno, pero no lo van a dejar salir. No, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Si la gente vota, no vota para que te quedes. O sea, es neta. Es neta de que se salen, o sea, es lo mejor. Y yo le decía, no puede ser que salga aferca. Claro. Y mira. Y mira, fue de las primeras que salió. Y Sofía Rivera Torres, la segunda. Es que es un juego que hay que saberlo jugar. Yo no sé. Y mientras se quedaba, por ejemplo, Raquel Vigorra, que se la pasó callada todo el tiempo. Pues el Albacete, ¿no? Que también era como muy tranquilo y llegó hasta el final, ¿no? O sea, como que al principio van navegando y lo saben jugar bien. Sí, al principio todo el mundo decía, luego ella, ¿pero qué crees? Que es que en los realities la gente va cambiando de carácter. Pero bueno, queremos felicitar a ti. Sí, hablando de abrazos, hoy es cumpleaños de Isabela Camil. Cumple, se dice, ¿se puede decir cuánto? Sí, pues sí, ¿verdad? Es público. Es divina. 55 años cumple, ¿no? Que sigue bellísima. Y su amado marido la felicito por Instagram. Hoy es un día especial porque tú eres especial, Isabela Camil. Gracias por existir. Gracias por ser. Gracias por existir. No tengo cómo agradecerte tantos momentos hermosos que me has regalado. Te quiero siempre. Feliz cumpleaños, mi hermoso, es lo que le dice. Pues te voy a decir algo. ¿Dónde? Si hay un matrimonio bonito y sólido y los dos enamorados y los dos leales y neto, neta, es el de Sergio Mayer e Isabela Camil. Y fíjate que eso ya en estas épocas no es fácil decir. Y yo te voy a decir, yo conocí a Sergio Mayer cuando empezó con Garibaldi y él se iba a casar y ya llevaba como siete años con María Fernanda, ¿era? Sí, ¿verdad? Es que lo anduvo con todas, ¿no? De Garibaldi. No, no, nada más con una. Y yo le dije, ¿te vas a casar con ella? Me dijo, sí. Pero si yo me caso es para toda la vida porque es lo que yo vi con mis papás. Él tiene tres hermanos hombres. Ya, ok. Y este, pero luego esta chica le puso los cuernos con Alexis Ayala, que era tu mejor amigo. Andas con la historia. Entonces tuvieron que divorciar y luego se casó también para toda la vida, se quería casar con la mamá de Sergio Mayer Mori. Con Bárbara. Con Barbarita, la más bonita del mundo. Pero Bárbara también se quise divorciar y él dijo, yo si me vuelvo a casar, esta vez iba a ser para toda la vida. Y ¿sabes qué? Yo veo en Isabela Camilo un amor por él. Bárbara. Ay, pues ojalá, ojalá que se le haga esta, la tercera, la vencida, dicen, y pues se ven contentos. Pero él nunca se quise divorciar de ninguna. Ninguna. ¿Eh? Y mira, con lo guapo que eso uno pensaría que podría tener miles, nunca fue infiel. Va, fue exitoso, ¿no? Nunca fue infiel a ninguna. Mira. Increíble. Oigan, quiero decirles de que la Plaza de Todos los México a mí me impactó. Yo conocí aquí abajo, al director me invitó, pero como mi hija se iba a ir de viaje, me dejó a la chiquita y no la quería yo dejar sola. Pero estaba la Plaza México llena, hazte de cuenta que estaban regalando lingotes de oro. Claro, claro. Una cosa divina, un... Los dos domingos ha estado así, ¿no? Un renacer de la Plaza México como en las épocas del mayor auge. Sí, en las 50, 60, que siempre estaba así, ¿no? De la última, como que había quedado ahorita toda la afición. En las épocas de Mariano, de, ¿cómo se llamaba? De, este, Martínez. Ya, ya, ya. De mi, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, de Lomelín. De Loi, de todos. De Loi, de todos ellos que eran las plazas, eran todas las estrellas, estaban ahí. Y me llamó la atención que David Feitelson... Es un tema que genera polémica a los toros, ¿no? Y aquí, mira, otra vez generándola. Dijo David Feitelson, otra triste jornada de toros en la Plaza México es evidencia de la alta corrupción que existe en nuestro sistema de justicia. 40 mil descerebrados, cobardes, sádicos, disfrutando de un ser, del sentimiento de un ser vivo. Pobre... David Feitelson, yo te quiero mucho, te admiro mucho. Yo creo que sabes de deportes todo. Eres una super figura, pero perdóname, estás mal. Como lo he dicho varias veces, esos toros están 100% educados para combatir. Y el humano sale para combatir también con espada. Eso no es el circo romano que le echaran a un hombre que pasaba hambre a los leones para que se lo comieran. Aquí está combatiendo el ser humano y su fuerza y su espada contra los cuernos del toro. Y podrás no estar de acuerdo, pero referirte a la gente como pobres, idiotas, estás totalmente hablando mal de ti, ¿no? Ese es un juicio totalmente tuyo y habla más de ti, de lo que opinas. ¿Podrás estar no de acuerdo con las crueldas de toros? Pues no vayas y no le des fuerza, pero habría que preguntar a David Feitelson, yo no sé si sea vegano, pero yo, si no eres vegano, o sea, que no comas carne, no puedes estar en contra de las crueldas de toro o decir que es algo violento porque la carne que nos comemos los humanos generalmente al animal lo matan peor que en la plaza de toro y vive mucho más. Ah, no, lo paran, ustedes han visto cómo matan, aquí por lo menos el toro muere con honor o muere el torero. Y te lo comes también, o sea, el toro de ahí se va al rastro. Pero ¿saben cómo los matan en el rastro? Sí, sí, sí. A cubetadas de agua hirviendo, te imaginas el sufrimiento, la adrenalina que sacas y eso te lo comes tú. Los animales que comemos muy poco mueren sin violencia de un pez o comemos pescado de los pez, mueren de asfixia. Excepto los animales que tienen una muerte kosher. La carne kosher porque de eso se trata. Que lo que dice el judaísmo es que al morir el animal con dolor y con pánico genera unas toxinas horribles que luego te envenenan a ti. Tú te las comas y te da cáncer. Entonces, la carne kosher es el animal muere sin dolor. Los rabinos que tienen una técnica que los educan, los matan sin dolor. Sin que se enteren, la idea es que se enteren el animal. Sí, es de una manera muy especial en un punto donde el animal muere en un segundo sin dolor. Que eso lo deberíamos de utilizar para nosotros cuando sufrimos demasiado. Sí, claro, sí, estoy totalmente cuerdo en la utana. Imagínate que yo te haga así dos segundos y muere como un santo. Hay un lugar que se llama Exit en Suecia, donde la gente que está pensando ya se ve en Suiza que ya puede ir a morir dignamente. En Suiza. Ya deberíamos aplicar. Es el único lugar donde tú tienes derecho de decir, quiero morir con dignidad aquí. Aquí ya te haces en los pañales. ¿Sabes que en la India los grandes maestros se mueren a voluntad? O sea, cuando ya dicen ya acabé, se van a meditar y automáticamente paran su corazón. Necesitas un nivel de conciencia muy elevado para eso. Uno en cien millones. Pues bueno, muy mal por David Faltenson. Y yo sé que es un tema político, pero felicidad a todos los taurinos que por fin tienen otra vez uno de los lugares más emblemáticos de la tauromaquia en el mundo. Bueno, ¿y qué tal Kate del Castillo, Fúrica? ¿Y quién creen que fue a la plaza el fin de semana? ¿Quién? Verónica del Castillo, su hermana. Ahí feliz en los toros y Kate del Castillo. Es saborescible. Y Verónica del Castillo. Deberíamos de hablarle por teléfono. Consíganme la llevada para ver qué onda ahí. Bueno, pues platícanos de Casu. ¿Cuál fue la indirecta que le mandó Casu? Pues ya se puso, ya causó reacciones la canción de Belinda que le tupe a Nodal. No, no le tupe a Nodal. ¿No? No, le dice... ¿Por qué después de haberte tatuado mis ojos te los borraste para ponerte otros? Ya. No, es una canción de dolor. Ah, ok. Bueno, pues Casu sacó un videíto de la nueva novia de Nodal. Sacó un videíto. No solo eso. Es la mamá de la hija de Nodal. Ah, ok, ok. Órale, no, pues mira, tiene toda la razón. Sacó un videíto nada más de una escena del Titanic donde Rose, la protagonista, está ya de viejita contando la historia. Como diciéndote, tardaste años en contar esa historia. Ya es muy tarde, ¿no? O sea, no sabes lo que Nodal le pidió tener un bebé con él. Y pues si no lo tuvo, pues ya lo tuvo ella. Ya pa' qué ahorita. Ahora sí como dicen, después de muerto el niño, pues ya qué. Quiero decirles que Gabriel Soto nos dice lo que sintió de que su hija mayor, Elisa Marí, tenga ya un noviecito. Vamos a escucharlo. La verdad es que Elisa está muy contenta, está muy feliz. Es parte también de la vida. Y mientras tú como papá me entenderás, mientras veas a tus hijas o hijos bien y felices, yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Evidentemente soy su papá, no puedo ser su amigo, pero sí soy su apoyo, soy su consejero y trato de estar lo más cerca posible de ella. Y la verdad es que tenemos una comunicación increíble. Si la gente fuera más empática y más comunicativa y más amorosa, el mundo sería diferente. Aparte tiene 15 años. Qué bueno que tenga eso, es la mejor edad para tener tu primer novio. Pero me imagino que si es, no, es porque es el primer novio de tu hija. No está fácil, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tú, Chenex, sí, no debe estar. Yo feliz, feliz. Lo más triste para un papá de que tu hija nunca tenga novio. Es lo más triste, te lo juro, ¿eh? Pero el primer novio debe ser. Ay, no, el primer novio es el que más lo disfruta. Sí es bueno con ella, obvio. Claro, claro, pero bueno, pues hay toda nuestra fuerza para Gabriel Sote y, bueno, muy bien. Se ve que es un buen papá y Tenex. Bueno, ya tenemos en la línea a mi hermosa Magda, Karina. Magda, ¿cómo estás? Chanik, preciosa, muy contenta. Gracias por recibirme en su asistosísimo programa. Muchas gracias. Magda, Karina, quiero además recordarle a la gente que no deja de ver Vivir de Amor, que es la telenovela de Chava Mejía. Está todos los días a las 4.30 de la tarde y Magda Karina es una mujer que se llama Alma Trejo que pierde a su hija, que fallece su hija y de pronto se encuentra a, ¿cómo se llama? A Galamontes, a quien se las habían robado sus papás, pero los secuestradores fallecieron. Y entonces se queda con ella y la adora con todo el alma, pero ella, sin saber nada, te desprecia desde que es chiquita. Así es. Bueno, Chanik, muchas gracias. Efectivamente, mi personaje es un personaje de verdad maravilloso. Y yo lo que creo en este caso es que las personas que siempre quieren más y nunca están de acuerdo con nada de lo que tienen, y si tienen un avión, pues quieren uno más grande, etcétera, ese es el personaje de Frida. Ese es el de Galamontes. El de Frida del Olmo, que es la que hace Galamontes. Exactamente. Entonces, ella siempre nació, no como tal, si nacen, si tú te fijas, los psicópatas nacen malos, o sea, no son personas buenas. Y ese personaje de ella tiene un toque como de psicópata o de narcisista. Pero no crees que si hubiera seguido con su propia familia viviendo normal, no le hubiera salido ese lado psicópata? Que al haberla robado de su familia y que tú, pues tú haces lo mismo, o sea, tú querías más. Tú pierdes a tu hija y agarras una hija que no te corresponde y te la quedas porque querías más. Es correcto, pero mira, de acuerdo al personaje de Frida, como te estaba comentando, ella siempre tuvo ese desprecio por sus papás, porque ella quería más y vivir en la riqueza, y absolutamente, ¿no? El personaje de Alma es un personaje que en el momento que está enterrando a su hija, ella sale del panteón y se encuentra con esta niña, y ella se cierra. Absolutamente el dolor, la ciega, la cierra, no estoy diciendo que eso tiene que ser. Pero se robó a una niña que no era de ella. Se quedó con una niña que no era de ella, efectivamente. Y eso se llama robar. Exacto. Entonces, el dolor de Alma es completamente la desconecta de la realidad, y la pone en un mundo en el que ella jura que Dios se lo mandó, y ella empieza a pagar internamente, sobre todo, por todo este daño que ella hizo, porque ella empieza a ver a la familia, le empieza a conocer, y se empieza a poner mal, porque dice, yo le robé la felicidad a estas personas. Pues sí lo hizo. Es un personaje muy complejo, es un personaje que siente mucha culpa, es un personaje que tiene miedo por todos lados. Entonces, es un personaje... Porque hizo mal, porque... Es correcto, y ella lo sabe, ¿no? Ya en el momento en que ella se empieza a dar cuenta de que Frida tenía otra familia, de que Rebeca tenía otra familia, pues se pone mal, evidentemente, ¿no? Pero no la devuelve. Pues van a ver. Yo creo que de todas maneras, eso sí, no dejen de verla a las 4.30, porque está muy interesante, y la verdad pasan mil cosas en un minutito, pero Magda, Magda, Karina, yo quiero hablar también un poquito de ti, porque tú tienes toda una historia atrás de ti, en la vida real tuya, de personas exitosísimas. Platícanos un poquito de quiénes son tus papás, de ti, que si estás casada, que si estás soltera, que si te robarías una hija. Ok, mi sámite preciosa. Bueno, pues mi abuela era Magda Guzmán, una excelente y maravillosa actriz. Mi papá era Carlos Ancira. Y el que hizo el loco, el diario de un loco, durante, creo que 17 años, él solo... No, no, 26 años. 26 años, un actor fuera de serie, su papá. Y luego sigue, continúa. Mi mamá es Karina Dupré, productora y directora de escena, que ha dado muchos éxitos a Televisa también, como La Usurpadora, Esmeralda, Pasión, Sortilegio, Sueños y Caramelos, o sea, tiene una extensión de novelas dirigidas, pues, ¿qué te digo? Muchísimas, ¿no? Y tú, Magda, Karina, ¿eres casada, soltera, tienes hija, te has robado alguna? Tengo tres hijos maravillosos. Maravillosos, uno de ellos es un gran, gran actor de telenovelas. De hecho, lo último que hizo y que ya está preparando su nueva novela con Lucero Suárez, él se llama Chris Pascal. La última novela que hizo fue El secreto, interpretando un villano precioso que se llamó Gavino, con el pelo largo y el diente de oro. O sea, le encanta experimentar por cosas. Es un chavo muy exitoso. Tengo a mi hija, que es Tatiana, ella es productora y directora de cine en Europa, de cine y de series en Europa, en Francia y en Canadá. Y tengo a mi hijo chico, que tiene 21 años, que él no tiene nada que ver con eso. Él estudia para ser empresario en negocios internacionales. ¿Y tía estás casada, Magda Karina? Tengo novio, estoy muy contenta, viviendo mi hoy a hoy, muy feliz, mi querida Shanique. ¿Es del medio artístico? ¿Perdón? ¿Es del medio artístico? No, no, para nada. No, él es arquitecto, no tiene nada que ver con esto de aquí. El papá de mis hijos, me divorcié de él hace 13 años, hace 14 años, y bueno, pues ya tengo unos casi tres años con mi novio, muy contenta, muy estable, muy feliz. Y por supuesto que claro que repruebo absolutamente que alguien pueda robar a una niña. Definitivamente eso es... Aunque se la encuentre, como en el caso tuyo, en Vivir de Amor la telenovela, aunque tú hayas perdido a tu hija y te la encuentres solita, debías de haber buscado a quién pertenecía la niña, ¿no? Es correcto eso. Lo que pasa es que, mira, yéndonos al personaje de Alma, definitivamente Alma no sabemos, ella ya no podía tener hijos, ella se cierra absolutamente y se le desconecta un cable. Bueno, pero no podemos decir que está bien porque ya no puedas tener hijos, o porque se te desconecta el cable, o porque lo que... Es como dijeras, bueno, es que él no tiene nada de dinero, entonces por eso roba, ¿no? O sea, a veces toca no tener... No, 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 no es justificación, ¿eh? Desde ningún punto de vista es justificación, lo más mínimo. Y fíjate, tan daño, tan daño se hace a ella misma, que ella se olvida de su propia hija. Ella olvida que enterró a su propia hija, la hija de sus entrañas, y más adelante ella así lo empieza a ver, ¿sabes? Ella empieza a reclamarse que ni siquiera... Tuvo su duelo. ...que se acordó de su propia hija, ¿no? No vivió su propio duelo, exactamente. Mira, nos tenemos que ir, mi querida Magda Karina. Y muchas gracias por esta entrevista, que Dios los bendiga, y por favor no se pierdan, vivir de amor, 4.30 de la tarde, por las estrellas del lunes abierto. Gracias, Magda Karina, nos vamos a un corte. Se aniquen fórmula. Quiero decirles que el festival de Viña del Mar, que tanto dijimos que si querían y que si no querían pasar, que se apestó el plume, no sé qué, hubo unos... Un infierno ahí. Se quemó la mitad de Viña del Mar. ¡Wow! Fue algo terrible, entonces, por supuesto, suspende la gala inaugural. No sé si vaya a ser el resto del festival, en el que además van a estar Alejandro Sánchez, su pluma que ya estaba confirmado, Andrea Bocelli, están programados, pero por lo pronto, la verdad es que está... ¿Ves Viña del Mar y no lo... Es horrible. ¿Lo has visto? No, no he visto las imágenes de todo quemado. Está quemada todo, todo Viña del Mar, las casas, todo por los incendios, por los estrellas. Ojalá se recuperen pronto. Platícanos de Violetitis Feld. Pues resulta que Violetitis Feld vende dulces en los camerinos del teatro, pero asegura que no le fía a nadie ni a los artistas. Mañana sí se fía, hoy no, dice. Vamos a escuchar lo que nos dice. Es una tiendita que, como sabemos, aquí tenemos la super vaquita. O sea, es una tiendita amorosa en donde confía en las personas. Toma lo que tú quieras y ponle el precio que tú quieras. La gente juve y perjura que yo tengo un biznesote con esto. Te lo juro. Y la verdad es que no, no es así que digas, guau, qué negocio. No, aquí la gente le pone el precio que le quiere poner. O sea, no es como que yo les tomo un precio. Y entonces, pues siempre hay variedad. Eso es algo que sí me gusta mucho, que siempre haya variedad. Siempre es súper chambiadora, Violetitis. Tú, fue mi compañera en el CEA, en Televisa, y siempre desde entonces chambiadora tiene una restaurante hamburguesa. Siempre anda buscándole la manera. Lo tenía, ya no. Ya no, ya no lo tenía. Bueno, pero siempre anda buscándole la manera. Siempre, siempre. Y aparte está como en cuatro obras, pero siempre está buscando la manera, mi amor. Sí, siempre está chambiando. Y qué bueno, pues está bien que no fíenos. Y aparte deja que cada quien deje lo que quiera, pues estaría ya raro que fíenos. Agárra lo que quieras, ponle el precio que quieras, pero no me pagas al rato. Oye, quiero decirles que Julio César Chávez fue con su hija Niki Chávez, que tiene 25 años. Y esto es lo que le dijo Julio César. La verdad que uno se puede caer, pero Dios nos castiga si no nos levantamos. Y en la vida se gana y se pierde, pero si hay que perder con honor. Entonces, yo creo que mi hija todo lo hace natural. Así como yo peleaba natural, ella si le pone un micrófono, entrevista, si la pones a bailar, baila, si la pones a correr, corre, si la pones a entrenar, entrena. O sea, de todo lo hace. Y después de este abandono tan trágico que sufrí, tuve que traer a mi papi a que me echara porras, porque la verdad sí han sido días difíciles. Solamente vengo a apoyar a mi hija. Voy a bailar también yo. Estoy nerviosa, más porque les digo, si traigo ahí todavía el sentimiento de que me votaron. Eran pareja solo del reality, de bailando. Ya, ok. No eran pareja. Entonces, él abandonó. Bueno, igual que abandonó a Gus Fernández, abandonó a Isabel Madó. Así la tomó por sorpresa. Le dijo, abandono la competencia, se vale. Ella le dijo, pues, por qué poca cosa, abandonas. Pero mira, cada quien sabe sus niveles de aguante. De abandone. De abandone. Oigan, rápidamente quiero decirles que Luis Miguel, que está divino, cantando, que se le descompuso ayer otra vez el micrófono, pero se aguantó, se sonrió, se le torció la boca, pero no mató a nadie con el micrófono, pues vuela en el Global 7500 de Honduras, a Nicaragua ahora para continuar con sus compromisos. El avión Global 7500 es el avión más grande y de mayor alcance del mundo dentro del lujoso interior. Hay cuatro verdaderos espacios habitables, una cocina grande, una suiza exclusiva para la tripulación y el jet de negocios Global 7500 está diseñado como extensión de tu hogar y tu oficina, brindándote libertad de viajar sin esfuerzo. Nuestros diseñadores, eso es lo que dice Global, trabajan para usted, con usted, para personalizar su interior. Es decir, que si tú lo contratas y tú dices, yo quiero que tenga tachopelo, le ponen tachopelo. Yo quiero toallitas de ositos, le ponen toallitas de ositos. Y si quieres que haya comida y que haya un comedor más grande, te agrandan el comedor y si quieres la cama más grande, más chica te la da. Si quieres regadera o tina, también. Así estamos acostumbrados a bailar, a volar nosotros. Hay otra forma de volar, ¿no? Ustedes conocen, querido público, no, ¿verdad? Bueno, platicamos. Pues, el papá de Ana Bárbara dijo que es una malagradecida. Vamos a escucharlo. La Bárbara de Geipa ya cambió. Como si a la familia y todo nada, me ayudaba. Me mandaba tres mil pesos, tres mil mensajes, tres mil mensajes. Pero hace tiempo, de una vez, Antero me dice, el papá dice, ve que hace como unos dos años, ya está empadado de ayudarte, acaba. No me ayude, no me ayude. No, y comenzó de vuelta ya. Ay, pues, mira, su razón es tendrá a Ana Bárbara, ¿no?, para tomar esas decisiones. En primer lugar, el papá de Ana Bárbara dejó a su mamá con quién sabe cuántos hijos y se fue y se casó con otro con el que tuvo quién sabe cuántos hijos. Y aparte, se supone que los papás debemos de mantener a nuestros hijos. No de los hijos, no nos deben de mantener a nosotros. Sinceramente, y menos si además abandonó a la familia. Sí, ha estado la más mal del papá que de Ana Bárbara, porque aparte no conocemos bien. Y aparte la acusa, no manches. Sí, es un juiciazo. Ya. Oye, Felca se fue de vacaciones a España, como todos sabemos, porque la vemos precisamente con Jorge Loza, pasándose la divina y se llevó al niño, obviamente. Y Cristian Estrada, esto es lo que dice. Se me dio cuenta que lo sacaron del país. Entonces, sí, le digo, todo se lo dejó en manos de Dios y en manos de mis abogados ya se están encargando de eso. Les quede claro, sí, yo como papá, igual estoy aquí, vengo a las galas, pero también mi prioridad es con mi hijo. A mí no se me dio el consentimiento que sacaron a mi hijo del país. Las autoridades de Estados Unidos me dejaron saber a mí que el niño salió. Hay una alerta migratoria, sí lo hay. Entonces, yo espero que la madre se disculpe, que de algún acuerdo, porque es que yo no quiero que le vaya mal a su mamá. Yo no lo quiero. Yo creo que la señora pensó que yo iba a seguir dentro de la casa de los famosos y quiso aprovechar, pero mira, Dios es grande, por eso salí de la casa, no sé. No se me hace injusto que me pidan 70 mil, 80 mil pesos para ver a mi hijo, ¿no? Entonces, yo voy a cumplir con mi deber como padre y estar por mi hijo. Entonces, yo le ofrecí seis cosas. Una, yo le ofrecí 15 mil pesos mensuales al niño. Le ofrecí todo el año del niño del seguro médico, obviamente. Le ofrecí los estudios escolares, yo me iba a encargar. Toda la ropa, yo se la mandara de Estados Unidos. Vacaciones con papá y vacaciones con su mamá. Comida, pañales, 50 y 50. Entonces, yo no lo veo porque dice que no le quiere nada al niño si es la que no quiere firmar. Yo lo que quiero es formar parte de la vida de mi hijo. ¿Cómo si meta otro tipo, pero el papá no? No tengo nada que decir de este tipo, no tengo nada que decir. Yo, la verdad, sí me río de eso. Está bien, o sea, que lo pase, que haga lo que sea. Si está cuidando el niño, se le agradece, por supuesto. Yo sí no tengo un rencón, no tengo coraje. Es pareja de la madre del niño, por supuesto, 100%. Es pareja de la madre del niño. Entonces, con él yo no tengo nada. Yo lo único que busco es formar parte de la vida de mi hijo. Perdón, pero incluso Alicia Machado, que era su mujer, ya declaró que terminó con él porque le decía, tienes que hablarle a tu hijo, tienes que... que en su cumpleaños no quiso ni mandarle un regalo al niño. Entonces, ¿ahora qué no se haga? Y aparte, no le daba dinero. Eso de que le ofreció el seguro y la no sé qué, no sé si ahorita, pero en un principio no le daba ni 5 mil pesos, que era lo que el juez había dictaminado. Y ahora que entró en la casa de los famosos, bueno, pues tampoco es que gane tanto. Sí ganan muy bien, pero estuvo una semana. Sí, sí, sí. Pues ojalá que no nada más ahí toque el niño sea el más beneficiado de estas situaciones, porque luego son los que salen perdiendo los hijos, ¿no? Pues sí, pero entonces ahora ya le puso una alerta porque el niño por fin fue a España porque con el dinero de él no iba a ir ni a Tepetongo, la verdad. No se va. Oye, para los dícanos, ¿qué pasó? Bueno, ya sabemos todos del rey Carlos. Sí, que fue diagnosticado con cáncer, después de una operación ya se hizo oficial a sus 75 años. No sabe qué tipo de cáncer, pero tiene cáncer. Entonces, esto hizo que Harry, después de mucho tiempo, regresara a Inglaterra, al Reino Unido para visitarlo. Pero sin Meghan. Sin Meghan, sí, pero yo creo que no... Meghan dijo, no, chulo, yo ahí a ese hormiguero no me... A que me hagan groserías no me meto, pero bueno. Nadie le va a hacer groserías. La que hizo siempre las groserías fue ella. Sí. Que se le fascina. Los ingleses son bien especiales también, ¿no? Bueno, pero así son los ingleses. Sí, sí, así son. Así son. O sea, son flemáticos. Todo el mundo lo sabe. Flemáticos, sí, sí, claro. Los mexicanos somos tiesteros, pero ni modo que alguien se enoje porque tú eres tiestera. Pero mira, bueno, qué bueno que Harry tome la decisión de ir porque no sabemos qué va a pasar con el rey y pues siempre la familia tiene que estar. La familia tiene que estar. La familia tiene que estar. Y yo lo que digo es definitivamente, si Harry no hubiera ido ahorita, como que dices, o sea, tú olvidaste de dónde vienes. Claro, claro, sí, sí, sí. Si es un tema, yo me quisiera poner los zapatos del príncipe. ¿Tú eres casado, Moni? No, no soy casado, nunca me he casado, pero... Pero si te casaras, ¿serías capaz de decir tu esposa odia a tu familia de abandonar? He vivido esas situaciones de que para mi novia y mi madre no sean bien y ahí intentas como mediar y estar con las dos, ¿no? Y se vuelve bien agotador. Se vuelve súper difícil, ya entiendo a Harry, porque no es fácil. ¿Y al final a quién dejas? Al final... ¿A tu madre o a la novia? En mi caso he dejado a la novia, no por culpa de mi madre, pero pues mi madre nunca la voy a dejar, ¿no? O sea, terminado con la novia y la madre siempre va a estar ahí. Es que si tratas de pelearte con la mamá... No, sí, sí, novia no la hagan, no la hagan. O sea, funciona un rato, pues ve lo que ha hecho... Sí, Megan. Poncho de Nigris, se alejó de su mamá y todo. Sí, qué difícil es, ¿no? Pero algún día, o sea, al final yo siento que la sangre ya... Sí, suegras y nueras, arreglen sus problemas y llévense bien, porque uno es el que paga el pato. Sí, pobre de ellos ya. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Se aniquen fórmula. Estoy muy, muy emocionada porque tengo aquí a las dos toreras que van a torear este viernes en la Plaza de Toros México a las ocho de la noche. Son las dos primeras toreras que van a torear en esta temporada en El Coloso Mexicano. Estoy muy emocionada y las voy a presentar por orden de antigüedad. Hola, Hilda Tenorio. ¡Olé! Hola, Hilda, que es una mujer que incluso tuvo una encerrona con seis toros. Ella solita y salió a Irosa y vive. Hola, ¿cómo estás, Hilda? Buenas tardes. Bien, gracias. Un placer estar aquí. Y sí, bueno, ya tengo algunos años de alternativa. Ya he tenido la fortuna de actuar varias veces en muchas plazas. Pero cosa curiosa es que la Plaza México es la plaza donde más veces he toreado. He toreado 16 veces ahí. ¡Guau! Esta será la número 17 y pues... ¿Y hay alguna mujer que haya toreado más que tú? No creo, ¿sí? En la Plaza México no. No, no, y la plaza es la plaza. Sí, como hombre no es fácil torear tantas veces y felicidades. Oye, y está con nosotros Paola San Román, que es nieta de Ernesto San Román el Queretano, también es que era torero, obviamente. También es hija de Matador de Toros de Ernesto San Román y sobrina de Jorge San Román Matador de Toros. Ya no le quedaba otra que de su destino, decía Torera. Sí, pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y... ¿Toy feliz? Sí, yo también. Se le ama feliz. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Y además, ¿vas a debutar? Pues, bueno, yo he toreado... En la Plaza México. Toreé varias veces de novillera, cuatro veces ahí en la Plaza de Toros, pero bueno, voy a... Pero como toré. Recibir su alternativa. Voy a confirmar mi alternativa. Y tú se la vas... Primero díganos sus redes, por favor, de las dos. Sí, bueno, en Facebook estoy como Hilda Tenorio, así sencillito. Casi todas mis redes son Hilda Tenorio. Con H. Hilda. Twitter, bueno, lo X, ahora es Hilda y abajo Tenorio, pero así me encuentran. ¿Y tú? Yo en Facebook estoy como Paola San Román, y en Instagram como Pao San Román, y en Twitter también, Paola San Román. Y bueno, a ver, ¿se van a vestir de luces? ¿Qué vestido se van a poner? ¿De qué color? Bueno, yo creo que... Bueno, vestido, entre comillas, porque realmente es el pantalón, el traje de luces, ¿no? Siempre me gusta decir como que me voy a vestir de ilusión y oro, porque es el traje con el que todos los toreros salimos, ¿no? Con muchas ganas y con mucha ilusión de que las cosas salgan bien. Y existen los toros como cierto tabú, cierta creencia de que es de mala suerte decir el color del traje. Entonces, yo no quiero tentar a la suerte, y mejor así la dejamos. Bueno, pero a ver, a los toreros, porque yo fui a muchas corridas de toros, incluso escribí un libro de toreros que se llama Más cornadas da el hombre. Y me hizo Pepe Alameda, me hizo el Que Paz Descanse, el prólogo, y hablaba mucho de las pompas de los toreros. Porque a mí me dijeron que no podía. A ver, un torero sin buenas pompas. ¿Lo mismo les piden a las mujeres? Pues, me imagino que las mujeres, por naturaleza, deben de tener un poco más de pompe, pero yo soy muy plana, entonces no sé. Bueno, pero a ustedes, como mujeres, las visten, porque a los hombres las viste su asistente, y no puede entrar ninguna mujer. A ver cómo los viste, porque es de malfario, lo que ellos le llaman a la mala suerte, el malfario, no puede entrar una mujer a ver cómo los viste, y los viste su asistente. A ustedes, como mujeres, ¿quién las viste? Pues, bueno, yo siempre he tenido un mozo de espadas de toda la vida, desde... Hombre. Sí, desde que debuté de novillera, ha sido el mismo. Y él te viste. Y él me viste, sí. ¿Y no es de malfario que te vea un hombre? Pues, no. ¿Hay alguna creencia? Los hombres tienen muchas, ¿no? De cuando antes salía a la plaza, como mujeres, ¿son más alivianadas o también tienen muchas? No, a ver, yo creo que sí cada torero tiene, pues, ciertos rituales, por ejemplo, el que caiga en la montera para abajo, para arriba, este, no sé, que si alguien llega de amarillo vestido, o sea, ciertas cositas así, ¿no? O poner quizá el traje en la cama, este... Todo es de malfario. Sí, 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 por eso es de... No, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que también se basan muchas cosas en la mente de cada torero, ¿no? O de cada torera. O, sí, de cada persona. Para ti, ¿cuál es, qué es lo que te trae mala suerte o mal fario, como le dicen en el largo taurino? Todas esas que dijo Paola, y no poner el sombrero, cualquier sombrero. La montera al revés. No, pero en la cama. En la cama. Con una gorra, cualquier cosa. No, de torear no pongo nada en la cama. Y sí, o sea, la verdad es que ya he aprendido a no tentar a la suerte. Yo, por si sí o por si no, no quiero arriesgarme. ¿Y tú cuál, qué superstición tienes? Pues, mira, mi abuelo me las metió, ¿no? O sea, como que yo no era tanto de supersticiones ni nada de eso. Entonces, mi abuelo me decía, no, no pases el salero así. No pongas esto en la cama. Y yo, o sea, como que inconscientemente iba y lo ponía, ¿no? Entonces, mi abuelo como que me lo iba inculcando y ya de repente se me quedó. Y ya yo también, de repente, también solita dije, a ver, no, o sea, yo creo que no debe de ser así. Todo está en la mente y también yo me preparo para ciertas cosas. Y este, y he tratado también de irme limpiando como de esas cosas que... Este fin de semana que acaba de pasar, estuvo la plaza que parecía que estaban regalando oro. De verdad, centenarios. Este viernes torean ellas. ¿Torea alguna otra mujer aparte de ustedes? Sí, torea una toreada colombiana que viene también a confirmar alternativa. Confirman las dos. Ahora sí que soy la veterana del cartel y me toca ser la madrina de confirmación de las dos. Ah, de verdad. Entonces, van a ser tres torelas. Sí. ¿Ninguna rejoñadora? No, no. ¿Y cuántos toros va a torear cada una de ustedes? Dos toros cada una. Son seis toros en total. ¿De qué ganadería? Son tres de Marco Garfias y tres de Vistahermosa. Ah, mira, el señor Garfias. Es una ganadería increíble, ¿no? Sí, 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 claro. Yo tengo una pregunta. ¿Tienen alcornadas ya alguna de ustedes? Sí, las dos tenemos cornadas. ¿En dónde? Yo tengo solamente dos cornadas. Muchas lesiones. Solamente. Pero lesiones... Bueno, dos cornadas muy fuertes en la cara. Cosa curiosa decir. Ah, aquí. Sí, dos cornadas muy fuertes. Ay, qué difícil. Esa es una de las cornadas en la cara y la otra, a ver, para que se vea, se alcanza. Es que no se te nota casi, la verdad, pero sí. Sí que hicieron buena chamba, Crutas, que me dejaron mejor. Esa es una, una, ¿y cuál es la otra? Pues es que esta es una, la de que bastí, y la otra está en la comisura de la nariz a la boca. Ay, qué fuerte. ¿En el mismo lado de la cara? Sí, pero la segunda, la tengo que verla a Paola, de hecho, porque... Sí, ese día toreamos juntas. ¿Y qué pasó? Uy, pues estuvo muy fuerte. O sea, para mí fue muy impactante ver... Pues le arrancó el cachete. No, realmente me perforó todo el paladar y fue como más interno, porque el cuerno llegó a un centímetro del bulbo raquidio y me partió toda la cara. O sea, yo tengo 18 placas de titanio que sostienen mi cara y placas que sostienen mis ojos, unas mallas, perdón, que sostienen mis ojos. Entonces, pues realmente fue muy fuerte. Y todavía te quedaron ganas nada más. Sí, sí, ¿cómo haces eso? Pues ya reaparecí justamente también mano a mano con Paola en Morelia y ahorita esta es mi segunda corrida. Entonces, es para mí, la verdad es que es un triunfo personal el volver a vestirme de luces, el poder haber reaparecido en Morelia. Y esta segunda corrida... ¿Cuánto tiempo tuviste en cama? Estudié como tres meses con Valesciente. Se recuperan muy rápido los toros, no sé cómo le ascendió. Tengo un amigo toro de que... Puro valor. Ajá, pues a los dos meses ya andan como si nada toreando otra vez. Y aparte enseñan sus cicatrices, que son sus medallas, al valor. Pues sí, al valor, pero también son enseñanzas, ¿no? De cuando uno se ha equivocado, cuando hay que corregir cosas. Y yo lo que he aprendido del toro de Lidia es justamente que se crece al castigo, que se sobrepone a todas las adversidades siempre. Y esa es la enseñanza que él me ha dado. Entonces, la pongo en práctica y bueno, pues a seguir adelante. ¿Y tú tienes jornada? Sí, pues tengo varias lesiones. Tengo como seis, siete fracturas y tres jornadas. ¿En dónde las jornadas? Una en la pantorrilla, otra en la espalda baja y me acaban de pegar recientemente, hace como un mes y medio, una en el muslo. Te digo, me hace medio y vas a torear otra vez. ¿Cómo hacen los toreros para recuperarse? Eso es el valor. Las ganas, ¿verdad? Porque es lo que yo digo, es un combate. Son mujeres valientes, combativas, contra toros que han sido criados para combatir. Ellos tienen los cuernos y ustedes sus espadas. Pues sí, la inteligencia es como David contra Goliat, un poco. El toro sale con una técnica, con su inteligencia contra un toro que pesa 500 o 600 kilos. Y ustedes, ¿cuánto pesan? ¿Cuarenta y seis? Yo cuarenta y nueve. ¿Cincuenta? Yo cuarenta y nueve también. Bueno. ¿Qué es más placa? Yo, yo envidio. ¿Y te afectó algo en el habla o en la forma de alimentarte la jornada que te dio? No, nada más durante dos meses y medio, sí. Puro líquido y no podía abrir la boca. Pero ya después me desquité y por eso me veo mal. Ahora no le para la boca. Bueno, ¿por qué no invitan? Nos queda un minuto. ¿Por qué no invitan a la gente a verlas a la plaza? Y explícan un poco qué es para ustedes que una mujer toree. Pues bueno, quiero invitar a toda la afición y al público en general a este viernes 9 de febrero a la Plaza de Toros Monumental de México a que nos acompañen a esta corrida de reapertura de mujeres. Y bueno, va a ser una tarde muy bonita, muy cálida y donde va a haber mucha expectativa de estas tres matadoras que vienen a darlo todo. Sí, también invitar a toda la afición que nos ve y comentar que también hay una promoción que la empresa está poniendo entrada a mujeres dos por uno y creo que al final también hay algo de copeo y cosas así. Les tenemos cinco pases dobles para la lucha libre hoy a las 18 horas en la Arena México. Los boletos se recogen en Work Lomas 44. Marquen a los teléfonos 55 52 79 22 90 55 52 79 57 90. Pues suerte matadoras. Gracias. Les deseamos todo lo mejor, que salgan valientes como siempre y vencedoras. Muchas gracias. Gracias, Norris, y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Qué emoción tener dos matadoras de toros hoy aquí. Hasta mañana.